Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Bueno, tal como habíamos anunciado, y el programa es en vivo, cumplió nuestro amigo Ismael. Así es. Bueno, tal como habíamos anunciado, está con nosotros en el día de hoy el candidato presidencial por el PDI y el Partido de la Esperanza Democrática. Una coalición que se llama Frente de Partidos Opositores. Así es. Bueno, pues, el licenciado Ramfis Domínguez Trujillo está con nosotros. Un temario abierto y vamos a entrar en conversación con él, como es natural, para que se le conozca, para que el público le conozca, los televidentes de nuestro programa. ¿Por qué un Trujillo o por qué un Domínguez? Bueno, porque aquí en el país hay democracia. Y porque el programa también es democrático. Así es. Y porque cada quien tiene... Democrático, plural y amplio. Así mismo. De manera que bienvenido, bienvenido al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Un inmenso placer estar aquí con ustedes y compartiendo con ese público de televidentes. Y como digo, siempre aquí presto para cualquier pregunta, que yo sé que vienen, yo sé que vienen bien, yo sé que vienen bien, porque he visto el programa de ustedes y el Dr. Reyes me dijo, mira, ese programa te va a gustar. Y es una persona, como usted dice, una persona cumplidora. De modo que aquí estamos, a las órdenes. Y Ismael es parte de... Sí, es parte de nosotros. De nosotros. Somos viejos amigos de mucho tiempo. Pero bien, entremos en materia. Se cae de la mata. Para uno comenzar por el principio, uno comenzar al revés. ¿Cómo le nace el gusanillo de la política? Sabiendo las dificultades que hay para los países cuando se sale de una dictadura, cuando hay gestiones con luces y sombras, o con comprensiones y sus incomprensiones, porque hay de todo. Y hay satanizaciones de apellidos. Así es. Las culpas no son personales, las responsabilidades no son personales. De manera, lo oí decir que, bueno, yo heredo lo bueno y lo malo. Pero realmente no estoy de acuerdo con las cosas negativas que hiciera mi abuelo. Pero alguien se encargará, o ya en algún momento otros lo han hecho, de reconocer las cosas positivas. Pero de eso no se trata. Se trata de, entiende uno, de proyectar un perfil. Y sobre esa base, retomo, ¿de dónde le nace ese interés por la política a sabienda de que le van a achacar cosas de las que usted no es responsable? Pero ese amor por este pueblo, ese querer resolver por este pueblo, o llegar para resolver a sabiendas de todas las dificultades a que tiene que enfrentarse, incomprensiones o no incomprensiones, pero en definitiva, dificultades. Entonces viene del exterior a batir el cobre aquí y abrir una trocha, abrir un camino, comenzando de cero. De manera que comencemos por ahí. Bueno, usted sabe que me recordó ahora una cita que me gusta mucho del padre de la historia griega, Heródoto, que dice, el tiempo se encarga de levantar el polvo de la historia para colocarlo en su justo lugar. Y yo creo que la historia aquí de la República Dominicana es algo que tiene por todos lados sus bemoles, como usted dice, sus incomprensiones, sus inexactitudes. Y son cosas que en la medida que va pasando el tiempo y nos vamos distanciando de esos momentos históricos, pues se van corrigiendo las versiones históricas y consolidando la verdadera historia aquí de la República Dominicana. Pero yo tengo la dicha de poder decir que yo no soy parte de ninguna historia de la República Dominicana, sino que soy parte del presente y del futuro. Yo no puedo ni adjudicarme crédito por lo bueno que pudo haber pasado, los logros, las hazañas de esa era, pero tampoco me pueden indilgar la responsabilidad por los vicios de la dictadura que las tienen todas. Y yo siempre he repudiado todas las dictaduras y entiendo que hoy por hoy lo que exige este país es una verdadera democracia. Sobre todo que son otros tiempos. Así mismo. Y yo nazco, salgo de las entrañas de la mejor democracia del mundo, de allá de los Estados Unidos, donde tengo mi formación intelectual, educacional y demás. Y eso marca la diferencia. Eso deja sin lugar a duda una marca indeleble que en mi forma de pensar, en mi forma de programar lo que va a ser el futuro de nuestro gobierno, pues eso sin lugar a duda que ha permeado todos los puntos, los elementos básicos de nuestro trayecto político. Porque hay personas que me dicen a mí incluso, oye, lo que pasa es que tú eres demasiado democrático. Pero es verdad, porque en los Estados Unidos se respeta la democracia y los procesos de allá también. Pese a que es un sistema imperfecto. El sistema perfecto no hay. Pero perdóname, Danilo, porque hay que insistir. Entonces, usted conoce ese sistema de allá, sabe las raíces por donde anduvieron las cosas en su momento. Entonces, ¿por qué se interesa en un proyecto político, levantar un proyecto político desde aquí o para acá? Sobre todo con los impedimentos y con los prejuicios que hay. ¿Cómo o sin sus razones? Podría ser como Rubio o cualquiera otro que hace política en los Estados Unidos. Así es. Lo que pasa es que cuando a uno le inculcan un sentimiento de dominicanidad, de nacionalismo, de amor por su patria. Óigame, algo increíble, yo duré 30 años viviendo seguido allá en los Estados Unidos con la facultad desde los 18 para poder ejercer el voto y nunca lo hice allá porque nunca me sentí ser americano. Yo siempre tenía esa inquietud por mi país y entonces la gente también a veces no entiende, no llegan a comprender la magnitud de la frustración, sobre todo en los años de formación cuando le dicen, no, tú eres dominicano, vamos a comer arroz y habichuelas, mire un aguacatico, mire un sancocho, vamos para allá. No, tú no puedes ir. Entonces, eso lo que produce es una curiosidad por lo desconocido. Porque usted conoció todo eso por allá. Pero desde allá. Y llegaban la gente de aquí y llevaban fotos y cositas y mira, este es un cosita de ámbar y esto es un no sé qué y esto no sé cuánto. Conociendo íntimamente la cultura. Yo le digo a la gente que yo aprendí a bailar merengue antes de caminar y fue así. Mi mamá nos cerraba en un cuarto y nos ponía a bailar merengue porque ella decía, ustedes son dominicanos. Entonces, cuando uno llega aquí y se encuentra con una sociedad donde le impacta a uno ver la falta de democracia, la falta de atenciones básicas, la falta de cumplimiento de las leyes, ese caos. Pero vámonos antes a eso. Esos años que son vitales de formación, donde usted tenía la dominicanidad a distancia, pero también tenía el peso agobiante de un apellido. ¿En qué medida eso no impactaba también en su formación o de formación? ¿Qué sabe uno? Como dice el poeta. Es increíble porque hay gente que dicen que a mí mi formación fue mi mamá, que una indoctrinación sobre el trujillismo y demás. En mi casa nunca se hablaba de política, nunca se habló de mi abuelo en materia política con mi madre. Ella hablaba como su papá, lo que fue, porque mi mamá vivió ese régimen pero a distancia, siendo su hija. Yo lo comparo con mis hijas, que yo tengo tres hermosas princesas, que yo las he mantenido al margen de todo este proceso, de todo el tiempo que uno invierte, de los viajes y demás, y guardo celosamente su privacidad. Entonces, esa fue realmente la experiencia de mi mamá. Incluso recuerdo cuando mi hermanita más pequeña, dicen que tiene que hacer un proyecto sobre un estadista. Y va preocupada y le dice, mami, yo tengo que hacer un proyecto. Y le dice, pero escribe sobre tu abuelo. Y dice ella, ¿y quién fue mi abuelo? Ella ya con 10 u 11 años. O sea que la formación mía, la lectura sobre el régimen, mi objetividad sobre el régimen, nace de la lectura, de los libros buenos, de los malos, de los favorables, desfavorables de la historia y de los documentos de la CIA. Y a mí nunca me ha pesado ni mi apellido Trujillo, ni mi apellido Domínguez también, porque hay que hablar de los dos. Claro, claro. Yo soy familia de Tio Chago, Santiago Rodríguez, uno de los grandes libertadores de aquí, de Juan Isidro Jiménez Grullón, y un sinnúmero de figuras históricas, emblemáticas de la República Dominicana. Nunca me ha pesado ningún apellido y más allá de eso, mi fe en Dios, que me dice que el apellido que yo tengo es el que papá Dios escogió para mí y que mi familia es la que él escogió para mí también. En eso estamos claros, porque el apellido, usted se lo puede cambiar si quisiera, pero bueno. Sale la genealogía. Siempre sale el mismo. La esencia es la esencia. Claro, claro. Bueno, de todas maneras, de todas maneras, ah, bueno, usted dijo ahorita falta de democracia, pero aquí lo que hay es demasiado. En estos momentos. No, no, desde hace mucho, las quejas es la falta de control, el libertinaje o la libertad en exceso. O el mundo dice lo que le da la gana. A veces que se desborda, se dice hasta lo que no es. Entonces, parecería que también esa democracia necesita de un poquito de administración para no desbordar como ha estado ocurriendo. Yo le diría que realmente aquí, porque el poder decir algunas cosas, porque hay ciertas cosas que no le admiten, incluso metieron preso hace un tiempo a una persona por haber llamado traidor al presidente, y eso lo vimos. Eso está consignado en la ley. Claro, pero le voy a decir una vez. Al que sea, al que esté en el Estado. El jefe de Estado tiene también la embestidura y se tiene que respetar, pero cuando un presidente incurre en todo tipo de falta, porque también es ilegal a opar la corrupción, y la constitución dice en el artículo 139, que el presidente de la República tiene que velar por el fiel cumplimiento de nuestras leyes, y la fiel inversión de las rentas del Estado. Sin embargo, el presidente no lo han sometido por nada, y deben de someterlo por el incumplimiento de nuestras leyes. ¿Cómo puede hacerlo cualquier ciudadano? Claro, el problema es que cuando uno tiene una justicia, donde existe una confabulación de los poderes del Estado, difícilmente van a someter al presidente del Estado. La justicia nuestra está cooptada por el Ejecutivo. Sin lugar a dudas que lo está. Y tengo pruebas fehacientes de eso, porque he visto documentos donde hay casos... Óigame, ahí salió el procurador a decir que el presidente no está manchado con... Los presidentes, incluso... Sí, pero él dijo que el presidente no está manchado con el tema de Odebrecht. Sí, digo, pero que digo los presidentes, o sea, que incluso en plural. Entonces, nada más con ese tipo de expresión de aquí, vemos que hay una complicidad del procurador también. Ahora, ¿usted cree que podría arreglar eso? Porque este país todavía, bueno, se salió de la dictadura, pero se cayó entonces en el presidencialismo. O se siguió. Se ha seguido con el caudillismo. Entonces, ¿qué resulta? Que hay siempre una influencia. La figura del jefe del Estado, quien sea, del partido que sea, en cualquier tiempo, ejerce una influencia. O algunos quieren curarse en salud y entonces no cumplen con el deber, con la responsabilidad, con lo que dice muchas veces, lo que dice la Constitución. Entonces, ahí están las fallas. A veces las fallas son de los hombres, no del... Claro, sin lugar a dudas. Yo entiendo que... Del sistema. Yo entiendo que la Constitución es un documento casi perfecto, porque cumple con todos los requisitos, con todas las exigencias, con las necesidades básicas. Dice que cada dominicano le corresponde un techo digno, seguridad, integridad física, que es lo que dice la Constitución, y establece los mecanismos para que, óigame, este país fuera un país casi perfecto. El problema está ante el incumplimiento de esas leyes y la forma en que se ha manejado la Constitución, que verdaderamente... Yo siempre hago la comparación con los Estados Unidos, nuestra Constitución. Aquí se cambia cada tanto a la medida de los gobiernos. En los Estados Unidos lo tienen en una cajita con un cristal donde la gente la pueden ir a ver. Generalmente para buscar reelecciones, porque no es para buscar cosas. Sí, nada más 52 enmiendas. Cuando aquí nosotros... Aquí hay leyes, o deben ser leyes interpretativas de la Constitución, que es la manera en que se manejan los demás países. Que la Constitución es la que no se debe interpretar, que a cada rato quieren interpretar. Absolutamente. Y buscar bajaderos para cosas. Sí, 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 sí. Y entonces nosotros tenemos que respetar. Y entonces hay acápites, artículos que se le ponen en la Constitución para ajustar, para bloquear a este, para bloquear el otro, o para imponer una iniciativa o imponer el otro. Pero la voluntad del pueblo no se respeta como de lugar. Entonces nosotros tenemos que cambiar esos bemoles de una forma preponderante y categórica también. ¿Y en qué medida usted ha establecido esa comunicación con, por ejemplo, Luis en Ocoa, yo en mi natal Santiago, yo me crié en un barrio de Santiago, viviendo con la gente de ese pueblo, iba de vacaciones al campo, pero usted vivió la dominicanidad a distancia. ¿Y en qué medida usted ha establecido esas vinculaciones con un pueblo que ahora usted quiere defender? Óigame, eso es un trabajo que nosotros venimos haciendo hace ya tres años, recorriendo todo el territorio nacional. Yo lo he hecho hasta caballo, a sitios donde realmente es difícil transitar. ¿Dónde usted aprendió a montar caballo? En Miami. Yo monto caballo desde los cuatro años y me fascina. ¿Por familia? Sí, ¿seguiría caballo? Sí, era un jinete. Era un jinete con chupas. Y un día, recuerdo yo, estábamos por un campo, campo adentro allá en Atomayor, en un pueblecito que se llama Matapalacio. Y uno de los moradores de allá, un amigo, me dice, yo le quiero traer un caballo. ¿Usted se atreve? Digo, yo voy a montar un caballo. Vamos, tráigamelo. Eso sí, estaba todo el mundo así, esperando a ver si yo me caía. Cuando arranqué a montar, le decía, ah, no, pues él sabe. Pero yo he recorrido muchos puntos del país, porque yo entiendo lo mismo que usted, que para aspirar a liderar la nación, uno tiene que conocer a los dominicanos. Y es por eso que nosotros empezamos hace un tiempo recorridos por los 158 municipios, pero no recorridos típicamente políticos, donde se montan en una jipeta, con una peinadora, como le dicen ahora, una disco light, adelante y porrista, sino que nosotros caminamos todos los barrios, de punta a punta. Voy de casa en casa si es necesario. Esa es la manera de uno conocer las necesidades y las inquietudes del pueblo. Pero ha entendido, ¿usted cree que ha entendido a este pueblo? Yo creo que la idiosincrasia del pueblo dominicano no es tan fácil captar, no es tan fácil precisarlo. Pero yo creo que en la medida que nosotros empecemos a impulsar una nueva forma, un nuevo modelo de gobierno, una nueva forma de hacer política, en esa misma medida, el pueblo también va a responder con ese cambio de psiqui y de manera de pensar que es una parte de las responsabilidades que nosotros tenemos. Bueno, ha comenzado, ha comenzado. El asunto es el comienzo. Vamos a ver qué pasa. Con su anuencia, vamos a hacer la primera pausa. En el día de hoy estamos conversando con Ramfis Domínguez Trujillo, candidato a la presidencia de la República. Bueno, me dirá, bueno, sí, nieto del jefe. Pero vamos a una pausa y seguiremos hablando. Hablando de constitución, hablando de impedimentos, hay cosas que aclarar. Usted lo ha aclarado por ahí en algunos medios, pero todavía hay cosas que hay que seguir, seguirlas batiendo. Y precisando. Y precisando. Vamos a la pausa. Retornamos con nuestro distinguido invitado en la tarde de hoy. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta cinco años. Popular. A tu lado siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro más van reservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate. Ahorra. Crece. Van reservas. El banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo, sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo, que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo, que despierta con aroma, que inspira y enamora, como el mejor café. Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular. A tu lado siempre. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón. Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes cerca a Banreservas. Siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a cinco años. Popular. A tu lado siempre. Popular. Cuando yo lo vi supe que un mejor futuro llegó al país No lo pienses más, el cambio está aquí Está duro, 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 duro Ramfis está duro, le va a dar duro a la corrupción Duro, duro Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde La presencia de Ramfis Domínguez Trujillo Candidato presidencial ya por el PDI Y por el partido de la Esperanza Esperanza Democrática Esperanza Democrática ¿Está reconocido el partido de la Esperanza? No, el Esperanza Democrática Sí, correcto, el partido de la Esperanza Democrática No fue reconocido por la junta No se lo han querido reconocer Bueno, y bueno ¿Qué al gato hubo? Ya nosotros, ya nosotros Pero van a seguir insistiendo para que se reconozcan Yo creo que nosotros tenemos todo el derecho De que se nos reconozca el partido Pero este no es el momento para eso No va a ser un partido trujillista No, jamás Esa rotulación del partido trujillista Creó una serie de aprehensiones ¿Cómo se formó ese conglomerado partidario? ¿Usted y quién es más? Del partido de Esperanza Democrática Eso fue realmente un grupo de la diáspora Porque de allá fue que salió O sea, se formó allá Y se trajo para acá Se trajo para el reconocimiento Y entonces empezamos a trabajar el tema del reconocimiento Pero entendiendo realmente que era un poco descabellado Pensar que nos iban a reconocer el partido Ya nosotros Pero hubo algunos datos para Fundamentos para decir que no ¿Por dónde se comenzó? Yo creo que fueron tecnicismos ¿No se buscó el número de afiliados? No, nosotros logramos los números de afiliados En cuestión de dos meses Las oficinas Pero son tecnicismos que se buscan Como excusa para no reconocer el partido Como han hecho con muchos Pero eso es algo que yo entiendo Más adelante vamos a lograrlo Por el momento tenemos un partido ¿Quién tiene impedimento? ¿El partido o usted? Bueno, según lo que han querido venderle al pueblo Hay una objeción a la candidatura Lo cual no ha sido por parte de la Junta Central Electoral Sino que ha sido por medio de algunos medios Que han empezado a difundirlo Y por los medios sociales también Porque el partido no se ha declarado trujillista Lo que está prohibido es el trujillismo ¿Y en el partido no están vinculados a su partido Algunos tíos suyos Hijos de Lina Lobatón Que tenían unas actitudes un poco notárricas Haciendo bailes en el Club de San Cristóbal No, no, no ¿Ese núcleo no se ha vinculado a su partido? No, 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 para nada El que usted menciona es Rafael Trujillo Lobatón Que no está ni tan siquiera inscrito en el partido Para que Pero que ustedes se contactan Pero es familia O sea, evidentemente Es mi familia Políticamente no tienen No, políticamente yo creo que no estamos Ni tan siquiera de acuerdo con muchas cosas O sea Pero señores Que nosotros tenemos que hablar La ley 5880-62 Lo que dice es que no se podrá En esencia No se podrá enaltecer El nombre de Trujillo Con la intención de emular Su gobierno despótico Pero no es en eso que usted está Para nada Incluso Eddie Olivares Siendo juez de la Junta Central Electoral Cuando lanzamos el proyecto oficial Aquí dijo que siempre y cuando fuera dentro de un marco democrático Tenemos nosotros todo el derecho de hacerlo Y realmente yo entiendo que la responsabilidad que tenemos nosotros Es afianzar la democracia aquí en la República Dominicana Y el programa nuestro de gobierno Es prueba fehaciente de ello Empezando con la descentralización del gobierno Que es fundamento principal Pero comencemos por la parte O sea Usted ya está metiendo en el programa de gobierno ¿Cómo va a resolver la parte de los impedimentos? Es una realidad De que usted tiene la nacionalidad norteamericana Y la nacionalidad dominicana Para ser candidato Tiene que renunciar a la extranjera Y se le queda la dominicana Y durante 10 años antes Y a ver Exacto Durante 10 años antes Usted no tiene 10 años Residiendo en el país O con la Usted no ha renunciado a la nacionalidad norteamericana ¿Cómo va a resolver eso? Lo interesante es que yo tengo viviendo en el país Con residencia aquí desde el 2002 Pero eso no lo dicen Sí, pero si usted compra una residencia Y no vive en ella No está viviendo aquí No, no, pero es que Óigame Yo tenía oficina aquí de trabajo Para que estemos claros desde el 2002 Nosotros tenemos pasando la mayoría del tiempo Aquí en la República Dominicana Evidentemente tengo oficinas Como tienen muchos De las personas que residen aquí Tengo oficina en el extranjero Y sí viajaba a ver esas oficinas Pero lo interesante de todo esto Es que al único que le han sacado El tema del pasaporte norteamericano Es a mí Pero hay dos Incluso candidatos a la presidencia Que fueron presidentes Luego de la promulgación de esa cápita Que siguen teniendo su pasaporte norteamericano Y que se están postulando a la presidencia de la República Y eso no lo dicen Entonces Yo no lo sé ¿Cuáles y quiénes son? No, eso vamos a dejar Para compartir lo que le pudo A mí me gustaría saber Vamos a dejarlo a la Junta Central Electoral Que ellos van a hacer su trabajo ¿Dos que fueron? Dos expresidentes Dos expresidentes Que fueron presidentes Y Polito y Leonel Y ese club está muy restringido No, el club es reducido Reducidísimo Vivos quedan Expresidentes Y Polito y Leonel Y Polito Se lo dejo de pista Ah, voy a saber Se lo dejo de pista Para que ustedes hagan ese trabajo Que se lo vamos a dejar A la Junta Central Electoral Pero no es pasaporte norteamericano Claro La nacionalidad Para tener pasaporte norteamericano Tiene que tener nacionalidad Absolutamente Y en los casos Y no renunciaron entonces A la nacionalidad Pero eso usted nos está dando un dato Que eso era poco conocido Eso es un dato interesante ¿Verdad? Sí, bastante interesante Entonces Porque ahora tenemos una trilogía Ahora, ahora Y al único que le han sacado eso Es a mí Entonces yo digo Bueno, señor Hay que dejar que la Junta Central Electoral Haga su trabajo Y Es lo que lo ha sacado Usted ha sido el apellido Entonces Yo no adquirí Mi lugar de nacimiento Si no Ah, eso usted no escogió Claro Yo no lo escogí Bueno, pero la ley es la ley Si el asunto está ahí Y hay 10 años Que usted tiene Pero el problema es Pero usted no va a renunciar A la nacionalidad norteamericana Le voy a decir una cosa Y usted quiere ser candidato No, pero yo le voy a decir algo Y presidente El problema de aquí Es que aquí nosotros hemos tenido Incluso vicepresidente Con nacionalidad norteamericana Hemos tenido presidente Sin nacimiento Aquí en la República Dominicana Eso no se cuestionaba Y vicepresidente Y vicepresidente Que en vez de estar aquí Ha sido embajador en Washington Absolutamente Pero encima de eso Entonces hay que hablar Que eso resulta De la manipulación A la constitución Porque eso es un artículo El artículo 20 De la constitución Pero hay otros artículos Entonces que entran En contravención Con ese artículo O sea que hay que hablar De lo que es el espíritu De la constitución Y no podemos Seguir manipulando Porque ese acápice Pero usted tiene que resolver eso Ya usted ha hecho Los contactos del lugar Porque este es un país De bajaderos Los contactos del lugar Y mira que la constitución Del generalísimo Decía que había que nacer aquí Para ser presidente Sí, pero imagínese Es lo que digo Y después se amplió Absolutamente Entonces eso es algo Que nosotros tenemos Que dejar que los juristas Se encarguen de eso Nosotros entendemos Y si no alcanza el tiempo Y después le dicen Bueno ya no hay tiempo Para conocer Para inscribirnos a la junta Si no está inscrita La candidatura No puede ser candidato Yo le digo a la gente Ya esa chiva está más rara Eso es bueno Ya esa chiva está más rara Vaya resolviendo eso Porque si no La candidatura no se inscribe No, oígame Nosotros entendemos Y nos apoyan Varios juristas Y legalistas De gran talla Aquí en el país De que nosotros tenemos Estamos facultados Por la constitución ¿Usted está confiado Que va a resolverse eso? No, no, no Es que eso Eso no es un problema Eso no es un problema Sin lugar a dudas Pero mientras tanto Es un impedimento No, pero es lo que le digo Que para nosotros No es un impedimento Para nosotros No es un impedimento Pero eso lo dejaré Llegado el momento Vamos a decir El por qué No es un impedimento Pero eso Es bueno decir Que no hay impedimento Porque eso lo están utilizando Para tratar de disuadir A las personas De que no se inscriban Y que no voten No hay impedimento Como le digo Esos argumentos De tipo constitucional No son No es una por miedo Sí, 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 sí Claro Absolutamente Nosotros estamos facultados Y vamos a hacer el trabajo Y el 17 de mayo Del 2020 Vamos a ganar Las elecciones ¿Cómo? ¿Cómo? Ganar las elecciones Claro, claro Sin lugar a dudas ¿Cómo ha estado La respuesta De la gente? Yo he visto Algunos videos Que ha estado mandando Ángel Interesante El trabajo Que se ha estado Haciendo por ahí Pero me gustaría Que sea usted Que lo diga ¿Cómo ha estado La respuesta De la gente? Ganando Campos y barrios Sí El espacio Que ha estado ganando ¿Qué tan optimista Está usted? Recordemos que aquí Ningún partido gana Con la gente De su organización Sino que Hay que Además de un encanto Que hay que Y de De llegar a un Momento Que es lo que Provoca Ese encanto Y da pie A una mayoría Que es la que Gana elecciones Hay muchísimos partidos O varios partidos Que tienen mucha gente Pero no lo suficiente Para ganar las elecciones Entonces ¿Está usted consciente De que ese Entusiasmo Tiene que llegar A nivel de contagio Y ese contagio Tiene que ser suficiente Para hacer esa mayoría Que se necesita Para ganarle A los partidos Tradicionales Sobre todo Al partido del poder Nosotros tenemos La intención Este año De lograr Un millón De inscritos En el padrón Electoral Electoral Y ese es parte Del trabajo Que nosotros Estamos haciendo Justamente Porque entendemos Que para ganar Las elecciones Un millón De inscritos Es mucha gente Tiene que tener Una buena base Afiliado al partido Afiliado correcto Inscrito en el padrón Oficial del partido Demócrata Institucional Nosotros creamos Una secretaría De organización Liderada por el pastor Ramón Perdón Aquiles Rodríguez Que está haciendo Ese trabajo Con una gran comisión Que está viajando Por todo el país Y las inscripciones Están llegando De una forma Vertiginosa Y yo creo que antes ¿Y de dónde se saca Esa gente? Porque aquí está Todo el mundo Comprometido Otros son morados Otros son Yo le voy a decir Una cosa Nosotros estamos Recibiendo una lluvia De personas Del partido De la liquidación Perdón Partido de la liberación Dominicana Usted se equivocó A propósito Me equivoco a veces A propósito A nombrar el nombre Pero hemos recibido Una gran cantidad De personas Del partido oficial Del PRM De todos los partidos Están pasando Un cuadro de dirigentes Del PRM Pero y no es moderno El PRM ¿Cómo? Es moderno Pero Hay que ver Cuán modernos Somos Hablemos de la convención De ellos ¿Cuál de las dos? De la última De la última Ah ok No, no Porque hay que Hay que aclarar No, pero nosotros Estamos recibiendo Personas de todos lados Y yo diría que Antes del fin de año Vamos a tener El millón de personas Incluso anoche Nos reunimos Y en esa reunión Con la cantidad De personas De diferentes provincias Que vienen a hacer Su reporte Entendemos que Va a ser una gran Sorpresa Porque mucho antes Del fin de año Vamos a tener Ese millón de personas Y ya yo le dije Anoche incluso A la gente Ya no es un millón Ya queremos dos millones Para el fin Del 2019 Y lo vamos a lograr También antes de eso A final de año O principio Entonces para Para tener Una actividad grande Antes Ah no, no, no Eso viene Eso viene En los próximos meses Vamos a tener Una gran convocatoria Nacional Para que la gente Puedan apreciar Ya a donde Estamos nosotros Colocados En el espectro Político nacional Vamos a ir A la segunda pausa Con su anuencia En política Además de la gente Se necesitan recursos Algunos dirán Pero hay cuarto Si hubo cuarto Es uno de él Entonces Están los recursos Además de los esfuerzos Los recursos Para este proyecto No me lo diga Ahora Vamos a la pausa De allá para acá Dígame Donde están los cuartos O sea Si los hay Para hacer Estructurar un proyecto Un proyecto de poder Un proyecto ganancioso Vamos a la pausa Y de allá para acá La respuesta En qué gastamos Los dominicanos La quinta encuesta Nacional de gastos E ingresos De los hogares Que elabora El Banco Central De la República Dominicana Nos revela Qué productos Compramos Dónde y cuánto Gastamos Dependiendo Del lugar En que vivimos De los ingresos Y nuestra edad Esta encuesta Es muy importante Ya que con esta información Podemos actualizar El costo De la canasta Familiar Dominicana Que permite establecer Nuestras condiciones Reales de vida Durante el 2018 Los encuestadores Del Banco Central Debidamente identificados Y cuya identidad Podrás verificar Entrando en la página web Del Banco Central Estarán visitando Distintos hogares A lo largo De todo el país Si tu casa Resulta seleccionada Para esta encuesta Nuestro personal Estará recolectando La información Necesaria Es fundamental Que participes Respondiendo De la forma Más completa Y honesta posible Para mejorar Tu calidad de vida Y alcanzar Un mejor futuro Contamos Con tu apoyo Banco Central De la República Dominicana Por la estabilidad Y el crecimiento Con la participación De la Oficina Nacional De Estadística ONE Si has pensado En comprar una vivienda Solicita tu préstamo Y botecario Con una tasa fija De un 12.5% A 15 años Y un plazo De hasta 30 años Para pagar Popular A tu lado siempre ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo De la agricultura Y siento amor Por sembrar una mata Me han pasado la vida Sembrando habichuelas Y para sembrar habichuelas Hay que pelar las lomas Todas esas montañas Toda esa loma Por ahí La gente la chapeaba Pero ahora Están motivados A que si se le apoya En vez de sembrar habichuelas Van a sembrar aguacate Y van a sembrar café Se ha comenzado Con un plan piloto Un proyecto de reforestación Que llegue a todos Va a ser el cambio Va a ser la transformación Va a ser la esperanza Y la vida de nosotros En Elías Piña San Juan y Azua Ya están en marcha Los proyectos de reforestación Del gobierno En esas provincias Se destinarán cerca de Dos mil quinientos millones De pesos Para recuperar Más de doscientas mil tareas Con árboles frutales Y café Juntos Hacemos historia Gobierno de la República Dominicana Con la gente Y para la gente Bien, seguimos nuestra conversación Con Raffi Domínguez Trujillo En el día de hoy Nuestro invitado Quedó planteada La inquietud Cuando digamos Se necesita gente Para estructurar un proyecto Y ganar elecciones Pero también recursos La política Es una Centrífuga Traga muchísimo Muchísimo dinero Muchísimo dinero Y más con ese populismo Ese clientelismo Perverso Y dañino Están los recursos para eso Están fluyendo Están los contactos Hay empresarios Que se han entusiasmado Con el proyecto Que le han abierto Las puertas Para cuando se necesiten Irlos a buscar O mandarlos ¿Cómo anda eso? Bueno, yo Gracias a Dios Le puedo decir Que en ese sentido Estamos muy bien Porque nosotros Hemos recibido Un apoyo masivo De la diáspora Dominicana En los Estados Unidos Por ejemplo Nosotros hemos estado Tratando de adesentar Un poco el campo político Y hemos estado Aplicando el modelo Del presidente Obama Hace algunos años Donde empezó Con recaudaciones De las redes Diciendo a la gente Mira, no tiene que dar mucho Da 5 dólares 10 dólares Y la gente ha respondido De una forma magnífica Pero más allá de eso No hemos tenido acercamiento Con grandes empresarios En la República Dominicana Y fuera también Personas que han dicho Señores, nosotros Tenemos que rescatar El país Aquí Y afuera Personas que dicen Mira, hay una buena oportunidad De trabajar en la República Dominicana Pero estamos haciendo Las cosas De una forma diferente Sin comprometer La gestión de gobierno Que es sumamente importante Y es triste Hace un par de días Estuvieron aquí Uno de los equipos De estrategia Político De nosotros Que trabajaron En la campaña Del presidente De Estados Unidos Y se acaban de retirar Hace algunos días Y cuando Empezamos a hablar Del tema de recursos Ellos me dicen Pero es extraordinario Ver la cantidad De recursos Que exige El campo político En la República Dominicana Porque el presidente De Estados Unidos Invirtió en su campaña Y recaudó 100 millones de dólares Que aquí decir 100 millones de dólares Eso aquí es un tragamonedas Porque han impuesto Un sistema De clientelismo político Que como digo Por 500 pesos Un pote romo Y un pica pollo Compran la conciencia Del pueblo Pero multiplicado Por 6 millones Que fue la incidencia De votación En el último proceso Estamos hablando Un ochelito Entonces Eso lo tenemos Que cambiar Nosotros En todos los recorridos Que usted ve Por todo el país No hemos dado Un solo centavo No hemos dado Un pote romo No hemos dado Un pica pollo O sea nosotros Estamos trabajando Con la conciencia Del pueblo Y diciéndole Señores No vendan su voto Recuerdo que Hace alguna semana Estuvimos en Nueva York Hicimos una caminata Por todo el Alto Manhattan Por la avenida San Nicolás Y eso fue Una cosa concurrida Que yo mismo Me sorprendí Porque Día de las Madres Un domingo Y un día lluvioso Reunir esa cantidad De personas Y en uno de los videos Grita alguien Eso es sin pica pollo Y eso es así Fue una manifestación De voluntariedad Que estamos viviendo En estos momentos Que me complace Extraordinariamente A la vez que lo recibo Con mucha humildad Porque representa El dolor Que está viviendo El pueblo dominicano Porque cuando uno Viaja por todo el país Por los diferentes puntos Los municipios Ve el dolor del pueblo Y el sufrimiento Que es parte De la cotidianidad De nuestro pueblo Y eso Y eso duele Eso duele A pesar de que Este país Con relación a A otros tiempos Este país Ha experimentado Un gran desarrollo De todo tipo Modernización Tecnificación O sea Nos falta mucho Por hacer Como diría Hipólito Que ha pedido Dominguez Por cierto Eso se lleva Por la sangre Lamentablemente Esa tecnología No ha llegado Al campo El circulante No está en la calle Estamos hablando Que el 60% Del país Es el que tiene Acceso a la red Pero el 49% Aún tiene letrina Entonces hay una disparidad Que nosotros Tenemos que resolver Y más allá De tecnología Yo creo que Antes de los adelantos Tecnológicos Tenemos que resolver El tema del campo Que eso es el futuro Del país Yo creo que hay menos Letrina Porque la mayor parte De la gente Está en las ciudades El campo Lo han dejado solo Bueno solamente Un Menos de un 20% Y muchos De los que Están en el campo Vivimos aquí O sea vamos al campo Si pero Eso es según Los últimos estudios Dicen que el 49% Porque incluso Usted sabe que Hay personas Que Trabajan en las Grandes urbes Pero que tienen Que erradicarse Fuera en el campo O sea que todavía Hay una gran parte De los moradores En el país Que están viviendo Con condiciones Realmente que no se Ajustan Al 2018 Y esas condiciones Hay que corregirlas Pero hay que Invertir en el campo En la agricultura Para retomar El tema Del crecimiento Económico Del país Ahí es donde Está el futuro De la patria Sabemos que Usted es empresario O ha sido empresario O tiene empresa Ha tenido relaciones Con empresa Pero experiencia De estado No tiene No ha sido senador No ha sido diputado No ha sido regidor Bueno alguna gente No ha sido ni regidor Y después ha sido presidente Pero bueno Hay precedentes En esa dirección Pero se necesita Yo lo veo hablando De programas De gobierno De realizaciones De respuestas Al pueblo De todo ese tipo De cosas Realmente De donde usted Se empapó En términos políticos Y técnicos Y además Para reunir ese equipo Porque un hombre solo Usted no puede ser Un hombre equipo Jamás Para empezar El diseño Del programa De gobierno Yo siempre he sido Una persona Que le gusta La lectura Me gusta leer Me gusta empaparme De todo Como usted bien señaló Incluso Cada vez que yo Decido incursionar En un tipo de empresa Lo que hago Es que me pongo a leer Porque me gusta saber Cómo es que uno Tiene que hacer todo Desde barrer Administración de negocios Administración de empresa Correcto La universidad De Miami Es así Y entonces La política Política no Pero eso aquí Me favorece Porque yo creo Que nosotros Tenemos la responsabilidad De cambiar La manera de hacer Política Y el gobernador Lo que es un administrador Entonces yo Lo que sí sé Administrar Lo que sí sé Identificar Para qué da Cada una de las personas Que me rodean Y sé también Buscar personas Calificadas Para cumplir Funciones Que nosotros Tenemos por delante Y eso es lo que Nosotros hemos hecho Tenemos grandes economistas Que están trabajando En el programa de gobierno Personas que han trabajado En temas de financiamiento Incluso El tema Del refinanciamiento De la deuda pública Que es un eje De nuestro gobierno Es algo que nosotros Nos hicieron el planteamiento Y ahí yo empecé A dar páginas Para la izquierda Como decimos nosotros Para tratar De empaparme Entonces No recurrir Al endeudamiento No yo considero Que tenemos el deber De renegociar El endeudamiento Porque hoy por hoy El año pasado Nosotros consumimos 23,5% De nuestro presupuesto Porque la deuda mayor La tiene Estados Unidos Claro Absolutamente Y Estados Unidos Recurre A esos endeudamientos A mí me gustaría Hacerle una pregunta Claro que sí Ahorita le decíamos Que aquí se dice De todo Y se infama Y todo Hay un dato Que ha circulado Usted lo debe haber Escuchado Que usted no es Buen administrador Porque se le prestó 5 millones de dólares Para hacer un proyecto Y ni siquiera Una letrina Se ha construido ¿Qué tan cierto es eso? Bueno Una falso De toda falsedad Nosotros fuimos Consultor O asesor Del BNB Y de un grupo Que vino aquí A querer hacer viviendas E incluso Cuando diseñamos Porque como le digo Yo soy buen administrador Cuando se empezaron A desarrollar los contratos Yo dije Mira Hay que dar Un instrumento económico Para proteger Ese préstamo Y yo le dije Mira La única forma Que yo me sentiría cómodo Es que si La empresa mía Aparece como beneficiario De esa carta de crédito Porque los que conocen De instrumentos bancarios Saben que cuando Uno va a malversar Una carta de crédito Tienen que confabularse Todos los beneficiarios De esa carta de crédito En el contrato Se puso Eso El BNB Violó Ese acuerdo Del contrato Y nos sacaron De la carta de crédito Como beneficiario A petición Del banco de reservas ¿A usted O a su empresa? A la empresa A la empresa O sea que no llegó Un dinero a su empresa Jamás en la vida Jamás en la vida Yo no Al contrario De mi bolsillo De mi peculio personal Perdí yo casi Un millón de dólares ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2006 Cuando yo tenía la oficina Que yo le dije Que estaba montada aquí Entonces Nosotros incluso Yo puse Los intereses míos Personales A un lado Y vine aquí Para tratar De exhortarle Al BNB De que le pusieron Una demanda Al Banco de Australia Y los que fueron Realmente responsables Por ese hecho No me hicieron caso Porque el problema De aquí Es que Cuando sale Un administrador De un banco Si hay algún problema Alguna condición Alguna situación Que deja El otro no se preocupa ¿Por qué? Porque a él no le toca Nada Y eso hay que cambiarlo Porque eso es en detrimento De la República Dominicana Ese caso fue aclarado De vida menos Claro Ese caso se ventiló Allá en los Estados Unidos Incluso Yo tengo una carta Que publiqué Donde los mismos Abogados del BNB El país no perdió En este caso Claro que el país perdió Por la sinvergüencería De la gente allá En el BNB Claro que perdió Por la sinvergüencería De los abogados Que los representaron Y mucha gente Le imputa a usted Como anestesiario Que lo demuestre Porque yo le dije Si es así Que él Actúa el procurador Yo estoy aquí Él sabe donde yo estoy No se atreven Porque saben que no es verdad Eso fue complicidad Con el gobierno Pero es que como Todo lo que pasa aquí Señores Esto hay que cambiarlo Esto hay que cambiarlo Aquí hay que cambiar Muchas cosas Ciertamente Ya tiene usted Identificado Todos esos puntos Neurálgicos Que hay que cambiar Que hay que mejorar Un diagnóstico Incluso aquellos puntos En la constitución Que también hay que mejorar Porque aquí hay muchas leyes Pero lo que hay que No es cambiar Muchas cosas Sino hacer cumplir Una parte Fortalecer Las que se tienen Y más o menos Por el estilo Pero ¿Tiene usted Identificado Eso? Sí Y yo creo que Hablando de la constitución Yo soy de los que piensan Que la constitución Se tiene que blindar Pero blindarse En la conciencia Del pueblo dominicano Y yo siempre uso El tema de la reelección Pero no solamente La conciencia Hay que Yo oí a alguien Que habló una vez De unos candados Hay que blindarla realmente Claro Para que no estén con ella Crear una cultura Constitucional Una cultura Constitucional A eso es que yo me refiero En eso está usted De acuerdo con el Presidente del Tribunal Constitucional El magistrado Milton Reich Que ha dicho De la necesidad De crear una cultura Constitucional La cultura de la ley Sin lugar a dudas Donde impere Por ejemplo Le digo a la gente El tema de la reelección En los Estados Unidos Que fuera del presidente De Estados Unidos Si fuera a decir Yo voy a extender El periodo presidencial Óigame Se le arma un lío Allá Aquí tiene que ser igual Porque ante la osadía Que nosotros estamos viendo De diferentes presidentes Ya porque ya van tres Que han querido En los últimos 20 años Modificar la constitución Y la gente Se queda en el brazo cruzado Y se resuelve Con un maletín Lleno de cuarto Eso no puede ser Eso es algo Que tenemos que cambiar Aquí hay que impulsar La alternabilidad de poder Yo creo firmemente En el sistema norteamericano Que son dos periodos Y ya más nunca Hay que darle paso Al relevo político En este país Tenemos que dejar El caudillismo atrás Tenemos que enseñarle A la gente Que aquí no podemos Seguir siguiendo a líderes Vamos a seguir ideales Vamos a seguir Usted aprendió eso De la cultura norteamericana Claro Así es Así es Donde allá funciona Donde allá funciona ¿Quién ha visto En un país Que el procurador Perdón El presidente De la cámara de cuentas Que como muchos le dicen La cámara de cuentos Aquí ¿Quién ha visto Que en un país La veduría Contra la corrupción La designa el presidente? O sea Son cosas que nosotros No podemos seguir Aupando ese tipo de sistema Que es un sistema Retrógrada Que ha dado cabida A esta podredumbre Que tenemos nosotros Hace mucho tiempo Que aquí ha habido Iniciativas Que después se han quedado En el camino Pero se ha estado hablando De esa necesidad De que realmente Los contralores En el caso De la cámara de cuentas También Que sean Designados Por otras estructuras Del estado No por el Ejecutivo Correcto Y debe ser así Igual que los jueces Deben ser elegidos Por el pueblo Por los moradores De cada provincia Que es como se hace En los Estados Unidos Porque así entonces Los jueces Se tienen que atener A las consecuencias Y no actúan De manera transparente Porque lo van a sacar Ese continuismo político Está acabando con el país Hay que buscar Una democracia Con alternabilidad De los poderes Para que ya En un momento dado El país pueda responder Por sus necesidades Por las necesidades Del pueblo ¿Por qué se cree usted Que es el hombre Para esa misión? Porque la visión Que yo tengo Es diferente A la de todos los políticos Aquí en la República Dominicana En primer lugar Y en segundo lugar Porque este es el único Proyecto político Que no tiene compromiso Con absolutamente nadie Nosotros no tenemos Ni cola que nos pisen Ni compromiso Y nadie va a venir A imponerse En este gobierno Si usted no tiene Compromiso con nadie Usted no tiene compromiso Con el retroceso O con el pasado Jamás Jamás Yo tengo el compromiso Con Dios Y con el pueblo dominicano Esos son los únicos Compromisos Con los que nosotros Venimos a hacer Un gobierno digno Ni con ningún sector De intereses especiales Con el pueblo Y hace falta eso Este es el único Proyecto que es Enteramente Y lo digo responsablemente Insobornable ¿Qué cosas cree usted Que hay que cambiar Se deben cambiar De la política Y del ejercicio De los políticos En sentido general En el país Que han sido tan criticados Pero que todo sigue ahí Todo sigue el mismo Curso Las mismas prácticas Por eso estamos luchando Estamos abogando Estamos pidiendo Una ley de partido Para disciplinar los partidos No una camisa de fuerza Por supuesto Pero si una disciplina Y también un instrumento legal Que fortalezca El régimen electoral Una ley electoral Y una ley de partido Que hace 18 años Que andan de gaveta en gaveta De propuesta en propuesta Pero todavía no se ha aprobado Bueno y ahora Están tratando De lograr su aprobación Justamente por el tema Del padrón abierto Padrón cerrado Que es lo que está Impulsando ahora Al gobierno a actuar Y a mover los gestamentos Del poder Para ver si logran Aprobarlo Con el padrón abierto Y entonces Supongo que usted No está de acuerdo con eso Pero oígame Es que eso es algo Que se le tiene que dejar A cada uno de los partidos Porque le voy a decir algo ¿Cómo podemos nosotros Abrirle el padrón A todos los militantes Políticos del país Para elegir un candidato De un partido Entonces ¿Qué sentido tiene militar En un partido político? Para eso Vamos a deshacer Todos los partidos políticos Y que los candidatos Se sometan entonces Al rigor del pueblo Y que sea el pueblo Que por votación De un padrón abierto Ojalá fuera así Porque le saldría Más barato al pueblo Absolutamente Porque no habría financiamiento Absolutamente De los partidos A través de la junta central electoral Que yo creo que ese es otro punto Que tenemos que cambiar Porque yo creo que La junta central electoral No debe darles recursos A los partidos políticos Sino que sus adeptos En la medida que el partido Son los que deben buscar Esos recursos En función de su crecimiento Debería ser así Debería ser así Claro Hay tantas cosas Que tenemos que cambiar En la partidocracia Yo no sé si usted sabe En el lío que usted se ha metido Porque cambiar Todas esas cosas Que hay que cambiar aquí Oye Yo le voy a decir una cosa Aquí queda todo por hacer Hay que absolutamente Por eso es que yo digo Que nosotros tenemos Frente a nosotros Unas condiciones parecidas A las que Gregorio Luperón Se enfrentó Porque tenemos que Restaurar la patria Pero restaurarla En todos los estamentos Del poder Desde lo más básico Desde la psiqui dominicana Hasta la educación La salud El tema de la productividad nacional La economía O sea Tenemos que tomar Cada uno de esos renglones Y empezar a construir De cero Porque incluso El tema energético Aquí en el país Usted está construyendo De cero también Partiendo de cero Sin lugar a dudas Entonces eso Eso indica Que Si los números No le dan O el tiempo No le dan Para ganar las elecciones Usted va a seguir Como quiera Nosotros O sea Usted no se para Yo le voy a decir una cosa Eso es lo que yo entiendo Tengo un compromiso Y lo digo Aquí no se va a hacer Alianza con nadie Aquí no se va a hacer Alianza con nadie Pero Absolutamente Pero lo que digo es Si usted no gana la elección Usted no engaveta su proyecto No para nada Este es un proyecto Que es un proyecto de nación Pero los partidos Que se quieran aliar Al frente nacionalista Opositor Con la intención De trabajar En un gobierno Digno Con el compromiso De no convertirse En un partido bisagra Como lo que hemos visto Nosotros si estamos En la disposición Y trabajando Para crear Ese frente opositor Porque somos La única oposición Que tiene El gobierno De la república Pero el frente Solamente todavía Lo que tenemos Son dos partidos Tenemos dos partidos Y creo que son El PDI Y el de la esperanza democrática Aproximadamente 110 movimientos ¿Hay apalabreado Algunos otros partidos? Estamos en conversaciones Con varios ya Muy cerca de llegar Pero de los que están En otros frentes Puede ser Puede ser Bueno Falta tiempo Esperamos que otra vez Pero nada Ya de esto Como diría el padre Belino De esto seguiremos hablando Así es Deseamos suerte En su proyecto Que se despejen Muchas cosas Que están en el camino De ley Y de muchas otras cosas más Para que realmente Si el proyecto Que usted plantea Ha de ser beneficioso Bueno pues El tiempo se encargará Así mismo Suerte Así mismo Gracias Quedó corto el tiempo Demasiados temas Por tratar Vamos a volver Y mire que hemos hablado Largo y tendido Y usted ha dicho Muchas cosas Pero todavía Para otra cita Tendremos una agenda Así es A las órdenes A lo mejor Esto lo vemos Con Polín Espaillat Que quiere contactarlo También quiere Que usted venga Oh encantado Yo con Don Polín Polín Espaillat Gracias entonces Al licenciado Domínguez Trujillo Ramfis Son nombres sonoros José Luis Ramfis Bueno Son cuatro Yo tengo seis nombres Lo que pasa es que Todo el mundo me conoce Como Ramfis Porque Tío Ramfis Había fallecido Él tiene el nombre Y los apellidos De su padre El nombre de su tío Y el apellido De su abuelo O sea que Por todos lados Pero me conocen Como Ramfis Porque Tío Ramfis Había fallecido Y mi mamá Quiso que me llamaran Siempre por el nombre De mi tío Y así ha sido Ese es el nombre Al que yo respondo Bueno Gracias por estar con nosotros Gracias por concurrir A nuestro llamado Gracias Vamos a repetir Esta conversación A las once y media De la noche Por los canales 22 y 52 De Teleimpacto De manera que Gracias a nuestro invitado Gracias a los amigos Televidentes Nos vamos Nos vemos Bendiciones Gracias 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 Gracias